... Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Noticias Barquisimeto que se transmite a través de la pantalla de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Recordamos que emitimos esta programación de manera simultánea tanto en radio como en televisión Keiber Montero y Adrián Mavares encargados de hacer la magia de la televisión de todo lo que sale en nuestra pantalla Pedro Montilla acá con nosotros en los estudios Él y Saúl Sequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles desearles un feliz martes Daniel Alejandro Rodríguez todos estaremos trabajando bajo la dirección general del licenciado José Israel González recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales en el Instagram estamos como arroba noticias barquisimeto ya superamos las 90.000 personas, los 90.000 usuarios en esa red social también estamos en el Twitter como arroba noticias bqto y también pueden interactuar con nosotros a través de la mensajería de texto al 0414 555 9696 0414 555 9696 para interactuar a través de la mensajería de texto pero también tenemos allí el WhatsApp donde pueden enviar sus notas de voz sus videos, sus fotografías informarnos 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 noticias positivas informarnos también las solicitudes que tienen en cada una de sus comunidades vamos de inmediato a iniciar nuestro recorrido por el periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com y es que los representantes de los ministerios presentes comunicaron que se estarán tomando acciones contundentes para aliviar y promover cada servicio básico esto es que el Gobierno Nacional asume compromisos para mejorar servicios públicos en Lara así lo estamos viendo allí en la pantalla de Somos Televisión y está en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com en la ciudad de Barquisimeto se desarrolló una importante mesa de trabajo encabezada por Néstor Reverol vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios junto al gobernador del estado de Lara Adolfo Pereira quienes asumieron compromisos acordes al rescate y eficiencia de los servicios esenciales Nahuara cuánta falta hace que en realidad le metan mano, lupa, cariño, amor a los servicios esenciales de nuestro estado Lara ayer hablábamos el tema del agua, el tema del gas el tema de la energía eléctrica en fin de verdad mucha atención hace falta en los servicios básicos de nuestro estado Lara ayer entonces se reunieron y por lo menos eso es una esperanza de que van a empezar a trabajar y asumir entonces los compromisos necesarios para poder atender estas solicitudes en cuanto a los servicios públicos en nuestro estado Lara sigo con la nota dice que la mesa de trabajo contó con la presencia adicional de Rodolfo Marcos Torres Ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas José Luorca Ministro del Poder Popular para el Ecossocialismo Claudio Farías Viceministro de Transporte Terrestre Raúl Alfonso Paredes Ministro del Poder Popular para Obras Públicas Caril Berto Presidenta de PDVSA Gas Comunal los nueve candidatos a alcaldía del estado Lara así también como los directores de entes y empresas adscritas a la Secretaría del Poder Popular para Obras Públicas Servicios y Viviendas que buena que buena reunión de verdad que deja una esperanza en que todo esto pueda mejorar durante su intervención el presidente sectorial de Obras Públicas y Servicios aseguró que siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro se asumirán todas las obras por ejecutar en cuanto a la distribución del vital líquido dotación de transformadores y luminarias adecuación de canchas deportivas saneamiento de vertederos estabilización del sistema eléctrico y recolección de desechos sólidos asimismo los representantes de los ministerios presentes comunicaron así entonces a los alcaldes parte del trabajo que van a realizar o que se pretende realizar en miras a mejorar estos compromisos con el pueblo larense es una noticia está en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com recuerde que usted puede interactuar con nosotros al 0414 555 96 96 0414 555 96 96 96 se imaginan la falta que le hace esto a Palavecino por decir algo por nombrar uno por no nombrar Iribarren que también le hace falta y mucho pero Palavecino mediante la mesa de trabajo el vicepresidente reverol aseveró que los requerimientos planteados serán sistematizados para alcanzar victorias tempranas en cada uno de los municipios ponemos a disposición toda la maquinaria posible para ir arrancando todos los planes que contribuyan a adecuación de los servicios esenciales de forma oportuna esta fue una nota de prensa allí en la fotografía se observa a Néstor reverol en medio de las banderas tanto de Venezuela a su derecha como del estado Lara a su izquierda es parte de la información que está en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com y en cuanto a esto de asumir compromisos ayer en horas de la noche leía el cual el alcalde del municipio de Iribarren ya había estado trabajando en parte de cumplir estos compromisos voy a buscar la nota por acá la tengo en la mensajería de whatsapp vamos a buscar por acá donde la alcaldía del municipio Iribarren enviaba esta nota de prensa donde trabajaba con el sistema eléctrico lo aportando parte del sistema eléctrico de nuestra ciudad una noticia por acá era de unos transformadores el cual bueno estaban entregando habían entregado durante el día de ayer tengo que encontrarlo tengo que encontrarlo recuerden 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 el teléfono contacto donde usted puede interactuar con todos nosotros mientras yo no no era no era alcaldía era gobernación del estado Lara aquí está la noticia que dice lo siguiente que durante la jornada de fortalecimiento de servicios esenciales en el estado Lara es decir esta nota que yo les acabo de leer el general Néstor Reverol vicepresidente de obras públicas y servicios hizo entrega de 30 nuevos transformadores para ser distribuidos en los nueve municipios de la entidad acompañado del gobernador Adolfo Pereira y al alcalde del municipio Ibarra en Luis Jonas Reyes el vicepresidente de la cartera de obras públicas aseguró que paulatinamente en los próximos 30 días se suplirán unos 150 transformadores adicionales para ir dando respuesta oportuna a las comunidades con todo lo que falta reemplazar 150 transformadores 18 megavatios adicionales para el estado Lara así mismo el vicepresidente Reverol junto a las autoridades regionales y locales inspeccionaron el proceso de generación termoeléctrica de la planta número 3 de la corporación nacional eléctrica Corpoelec donde progresivamente se estarán sumando 18 megavatios para la región larense con la recuperación de dos unidades daremos respuesta inmediata con 18 megavatios y para el primer trimestre del 2022 asumimos el compromiso de incorporar 64 megavatios para la estabilidad del sistema eléctrico nacional además de entregar unos 70.000 bombillos de tecnología LED esto lo reveló Néstor Reverol ayer en esta reunión por su parte el gobernador Adolfo Pereira quien por cierto hoy tiene la entrega de su memoria y cuenta resaltó la importancia de cada uno de los recursos otorgados con estos transformadores y la inspección de nuestro vicepresidente iremos y con la inspección de nuestro vicepresidente iremos mejorando la calidad de vida de los larenses tienes el balance de gestión del primer año el ciudadano gobernador del estado Lara así que aquí está entonces la noticia 30 transformadores nuevos que estarán entregando para la estabilidad del servicio eléctrico nacional en Lara y además en el próximo mes estarán reemplazando 150 transformadores y a su vez estarán adicionando 18 megavatios adicionales para tener así entonces un mejor sistema eléctrico nacional en la entidad muy buenos días bienvenido elisa dulce que muy buenos días daniel muy buenos días amigos de somos televisión de somos son no 23.5 fm martes bendecido y afortunado fíjate algo ahí daniel interesante todo este tema de los servicios públicos no sé si fue en el idotelo en el trinitaria suite no 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 se vi un salón bastante bonito donde se desarrolló esta convención diría yo porque se reunieron no solamente el gobernador Adolfo Pereira no solamente el vicepresidente para este tema el general Néstor Reverol sino también Corpoelec, Hidrolara, todas las empresas de servicio público del estado Lara, PDVSA Gas Comunal y también estuvieron los nueve candidatos alcalde por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y bueno vamos a ver que cosas positivas salen de aquí al mes de noviembre y al mes de diciembre 150 transformadores yo leí que eran 90 imagino que después ampliaron a 150 transformadores que eran 90 yo leí que eran 90 que iban a suplantar durante el siguiente mes seguramente no sé si después aumentaron a 150 pero bueno una temática bastante importante se tocaron temas bastante álgidos para nuestra población agua, electricidad y también acé urbano es decir que los municipios que tienen algunas debilidades en el tema de recolección de desechos sólidos el gobierno nacional conjuntamente con el gobernador y los candidatos alcalde van a atacar esa parte de las urbano agua, electricidad inclusive internet CanTV que la gente demanda mucho y hace muchas denuncias con el tema de CanTV e internet allí también va a estar en el marco de esta mesa de servicios públicos que se hizo en el estado Lara decía yo Elisaúl imagínense cuánta falta le hace a Palavecino por ejemplo que de verdad todas estas mesas de trabajo se cumplieran y no es que a Iribarren no le hace falta pero digo Palavecino por decir uno de los principios pero en ese sentido el gobierno nacional bastante estratega no se le puede negar que estamos en campaña electoral que ahorita sí bueno cada quien centra sus esfuerzos en la estrategia que considere correcta si yo identifico una estrategia electoral una debilidad una coyuntura yo voy y ataco esa coyuntura ¿por qué? porque todo el mundo lo hace no lo hace nada más el gobierno la oposición ¿por qué crees que Henry Falcón está hablando del agua? el agua identificó esa debilidad y por allí se enfrasca ¿qué pasa? y yo te lo decía ¿qué pasa si Adolfo Pereira resuelve el tema del agua? le tumba la campaña ¿o qué pasa si llega también van a haber canchas deportivas? también hablaba ese tema entonces Henry Falcón ha pintado que de 4 o 5 no sé 7 le quedan bonitas porque le quedan bonitas ah pero llega Adolfo Pereira con Luis Jonás con el otro y hace 50, 60 entonces el tema mediático no nos podemos tampoco dejar apabullar por el tema mediático mira aquí nos escriben eso concretamente la broma es que siempre lo hacen es porque vienen elecciones escriben en el 0414 555 9696 ¿por qué tú regalas flores y bombones el 14 de febrero? no, yo no lo regalo ah bueno pero por qué la masa regala flores el 14 uno le puede regalar flores a la novia durante todo el año bueno pues el 14 de febrero es la fecha especial porque la gente se compra una pinta y broma es para diciembre si acaso aunque muchos ahorita no se la están comprando pero por qué la gente estrena 24-31 porque es una fecha especial negar ahorita que ahorita porque es campaña electoral si bueno lamentablemente es una fecha especial mira aquí hay una persona que ha enviado el mensaje 5 veces usted lo va a leer 5 veces o lo va a leer una sola vez lo voy a leer una sola vez pero bueno no hay necesidad de que lo envíen 5, 6, 7, 8 veces buen día en Pueblo Nuevo en la carrera 4 con calles 5 y 6 después de un mes sin agua nos la soltaron a las 12 de la noche un chorrito muy poco las personas prendieron las bombas y menos salida no teníamos agua ni para llenar una pipa y la quitaron a las 5 de la madrugada este es un castigo que nos tienen montado por favor señor gobernador que está pasando con Pueblo Nuevo ayúdenos por favor gracias buen día ojo me supongo que hay poca presión muchas he escuchado muchas demandas muchas denuncias que si está llegando el agua pero que muy poca presión supongo que el servicio se irá estabilizando poco a poco para medio venir como veníamos que no veníamos perfecto porque tampoco es así hay muchas debilidades en temas del agua pero al menos el CIDESI y el gobernador que habían incorporado con esta reparación de las filtraciones 150 litros por segundo más al sistema al Totocuyo era correcto el amor es todos los días como los servicios básicos son todos los días claro por supuesto y una vez le dije a alguien no vale pero a mi me llega 3 veces agua por semana y una persona me dijo no pero es que a ti te debería llegar todos los días y le digo es una verdad del tamaño de una iglesia es innegable el tema es las condiciones están dadas en el país para tener agua todos los días definitivamente no esté quien esté insisto porque si mañana gobierna la oposición en Lara no va a resolver el tema del agua no que ganaron los independientes no van a resolver el tema del agua gana el chavismo tampoco va a resolver el tema del agua es muy complejo por eso es que el que ofrende venden campañas electorales Villas y Castilla hay que tenerle miedo las cosas no se solucionan de un día para otro el sistema de agua en Lara se abandonó mucho durante el mandato de Orlando Fernández Medina y en la de Henry Falcón esto lo escribe en el 0414 555 9696 0414 555 9696 o sea que en Reyes Reyes fue una maravilla no también no no según el mensaje el mensaje dice que es culpa de de Orlando y de Henry Falcón ese que en ocho años hago la pregunta pues Reyes Reyes y Carmen Meléndez una maravilla no no bueno es la pregunta que yo le hago a la persona que está enviando el mensaje es como que solo nombra a Fanfayaná y y ya le reenvié el mensaje a Fanfayaná ajá por cierto no ha salido es que él no quiere él no es amante del voto ahorita en este momento no confía en el voto o por lo menos la última vez que yo supe de él eh Fanfayaná o FM no estaba llamado no estaba llamando al voto correcto correcto cero cuatro catorce cinco 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 nueve seis nueve seis el teléfono contacto para interactuar con todos nosotros hola Daniel buenos días en la organización Los Cardones hay más de tres torres sin gas ya se ha llamado en varias ocasiones a la oficina por el despacho y nada que atienden tres meses torres tres torres tres torres de los Cardones aquí en el este correcto eh nada que dan respuesta hay muchas personas de la tercera edad y niños afectados Daniel que a propósito de esos mensajes de la tercera edad mucha gente siempre dice no muchas personas de tercera edad y es verdad la juventud si hacen un censo en estos momentos no hay tanta juventud en las zonas residenciales céntricas o urbanas por así decirlo muchas veces creo que eso es como para meter presión en muchas ocasiones usted no cree que hay abuelitos ahí en Los Cardones no 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 en muchas ocasiones yo no dije en Los Cardones ajá no no si por supuesto es que en todos lados hay o sea al menos un abuelito o una abuelita hay al menos algún niño alguna niña hay pero es que yo indiferentemente el derecho a los servicios públicos un derecho universal que yo tenga 34 años no quiere decir que no te van a atender y usted tenga 49 no quiere decir que que no necesite agua porque usted tiene 49 años etcétera claro buenos días ojalá sea verdad esa ayuda al estado esperemos y veremos sobre Falcón ni que baje las nubes nadie cree en él es un traidor de toda la vida 0414 555 96 96 por favor Daniel lee mi mensaje cuál será ese mensaje vamos a leerlo buenos días Daniel Elisaúl mis mejores deseos me parece inhumano que en Barreunión les vino agua el fin de semana pero al sector de la carrera 7 entre calles 14 y 15 no llegó nada tenemos un mes sin ese apreciado líquido hay adultos mayores y varios niños por favor necesitamos que ustedes sean ecos de este clamor hay adultos mayores tala vamos entonces a correr y atenderlo pero es que tampoco pasa así no si pasara así todos los mensajes dijeran eso y ya chévere vamos a atenderlos a todos bueno a lo mejor si logra enviar esa denuncia y tiene mil retweets y ni 800 me guste broma a lo mejor la atienden porque ahorita es así ahorita tú vas con una hoja a poner una denuncia una carta a eso no le prestan atención pero usted logra dos mil retweets en twitter ochocientos reposts en instagram que las historias la vean más de mil personas y quizá pueda tener alguna oportunidad en los entes públicos el chihuiribipolar qué pasa puso esa nota ayer de quién esa que usted está diciendo esa que acaba usted de decir sí no pero no me atrevo eso no lo leo yo bueno yo no lo leo en público si no lo lees en público y lo estás diciendo no no ¿cómo que no? no 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 pero yo me estoy refiriendo en líneas generales bueno es así no pero ahí habla una persona específica bueno pero ya usted está metiendo esas líneas generales usted está metiendo al fiscal al ministerio público ah bueno eso es lo que dice el chihuiribipolar no lo dijo usted lo dijo usted Elisaúl ¿cómo va a decir que no? el que está lo está nombrando es usted no no usted lo dijo como usted lo dijo yo le vine y le dije al chihuiribipolar pero usted lo dijo no no venga recoge ahora aquí las cosas así así es cara no las cosas no son así es como son pe como son en realidad las cosas son o no son si no no son bueno por eso le digo así es un tío mío por eso le digo entonces usted va y después lo va a querer recoger después que ya lo dijo no ya eso quedó en youtube ese es un boomerang no ya eso quedó en youtube ese es un boomerang ese es el capitán boomerang del escuadrón suicida buenos días vamos a ver por acá 0414 555 9696 buenos días amigos para tener servicio de gas de eso se encargan los consejos comunales sí pero más allá de los consejos comunales también gaslara tiene que responder y atender pero ahí son yo no sé si en los cardones habrá consejos comunales es lo primero que habría que ver porque hay zonas de silencio hay zonas donde no existen hay los que llamaban las zonas de silencio por ejemplo donde supuestamente no le llegan los alimentos x o qué sé yo tal eso es gas a granel porque eso no son bombones correcto entonces ya no sé bombones no sé qué tanto un consejo comunal no es como en las comunidades donde entregan la bombonita qué sé yo allí es a granel y supongo que es directamente los vecinos con gaslares tendrán su código habría que ver si está fallando todo este tema habría que ver inclusive si es gratuito porque también he visto que en algunos edificios daniel cuando va el cambio a granel pero cobra con productos yo recuerdo que que por la rotaria no sé ahorita ahorita están cobrando en otra en otras monedas pero yo me acuerdo que antes pedían era producto un producto dos tres productos por apartamentos apartamentos donde habían doscientas edificios donde habían doscientos apartamentos imagínate se multiplica eso por tres productos se llevaban seiscientos productos lugar y no lo conté lo viví en carne propia vamos a hacer una pausa la primera en noticias barquísima te regreso mucha más información